Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué es lo que está pasando? Feliz de reencontrarnos este nuevo viernes, llevándoles a ustedes informaciones importantísimas para que estén este fin de semana enteradísimos de todo. ¿A que ustedes no saben con quién se casó Britney Spears? ¿Con quién? Lo van a saber en un ratito, así que no se muevan. Nati, cuéntanos. Hay muchas noticias y novedades en el mundo de la moda a que ustedes no saben con quién hizo una colaboración Bad Bunny. Ay, ay, ay. Bueno, pues eso en tendencia se los voy a contar. Y tú, Perla, cuéntanos. Ay, ustedes han tenido amiguitos. Ustedes saben, amiguitos. Pero con derecho o sin derecho. Bueno, te lo voy a dejar de tarea. Bueno, señores, Perla nos va a traer todo lo que acontece, todas esas noticias importantes en el Plano Nacional, ¿verdad? Así es, ¿qué es lo que está pasando en el patio? Resulta, señores, ustedes se acuerdan que salieron unas fotitos por ahí de Crazy Design con la ex Miss Universo, Alicia Machado, muy encaramelados ellos dos. Y resulta que él estuvo aclarando en una entrevista de que ellos eran amiguitos. Que si él no podía tener una amiga. No, el hecho no es que tú no puedas tener una amiguita, pero de la manera en la que estaban, eso no se veía. Como que había algo más. Ahí había algo más. Entonces, él aclaró y dijo que no, que eran amiguitos. No dijo que eran amigos con derecho. Pero sabiendo quién es Crazy. Eso es lo que se deja entender. No, Perla, pero sabiendo quién es Crazy. Y la Alicia Machado no es fácil. No es fácil. Así que ya ustedes saben. Y le estuvo ahí poniendo sus puntos claros a Ana Carolina, mi amor. Porque ella estaba diciendo que Alicia Machado, o sea, como que él era muy, como que a él le gustan las mujeres viejas. Entonces, él dijo que no, que Alicia Machado, que muchas mujeres se harían tener el cuerpo que tiene Alicia, una mujer de 47 años, realmente bellísima, porque la verdad hay que decirlo, es una mujer bella. Tiene su su edad, pero se ve bien. Pero no es vieja, entonces sería mayor que él. Exacto. Lo que yo sí entiendo es que esta relación, aunque ellos digan que no, no va a ir más allá del jugueteo. O sea, tú sabes, del coqueteo, del coqueteo. Eso no es para casarse, eso no es para tener hijos. Eso es un juego que ellos tienen ahí. Él la aclaró y dijo que son amiguitos, pero parece que... Y también ayuda a la publicidad, al sonido y a la mercadotecnia. Ya, claro. Y después que se dejó de Sandra, mi amor. Yo creo que él ahora, al estar solo, ¿verdad?, puede hacer su vida. Y si es con ella, yo creo que eso le puede sumar un poquito a él, porque sabemos que Alicia es una actriz que muchas personas la conocen y que tiene una carrera muy bonita. O sea, que si están o si no están, la verdad es que me gustaría que al final sí estuvieran, porque no sé, como que eso le sumaría un poquito a Crazy. Claro, no a ella, no, a Crazy. Que eso lo han hablado también mucho de las redes sociales, le han dado con todo. Y en otro orden, en otro orden, Anuel ya está frío con Yaili, mi amor. Ay, no me digas. Está pagando pensión. Está frío. Ya salió, mi amor, en las redes sociales a decir que ya él firmó el papel. Ustedes recuerdan que semanas anteriores, ella había puesto en sus redes sociales, en las historias de Instagram, que por favor, Anuel, fírmame ese papel. Yaili fue muy criticada porque le dijeron los seguidores y los haters que por qué ella hace eso público, que por qué no le escribe por WhatsApp. Pero ella respondió que no le respondía por WhatsApp, entonces lo hizo público. Parece que resultó eso que publicó y él le firmó su papel. Ay, ya, Cátel, ella va a ir a comer su mulito de pollo. Sí, es importante aclarar que el papel era para sacarla del país. O sea, Yaili se iba de viaje a trabajar y quería llevarse a su hija. Pero como ustedes saben, es una menor, una bebé, necesitaba del permiso para poder viajar con ella, ¿cierto? Claro. Y nosotras, me imagino, bueno, tú eres madre también, Lorena, y tú también. Yo también soy madre, tengo una bebecita de ocho meses. Y nosotras como madres nos da esa cosita de dejar a nuestros bebés. Puede ser en manos a confianza, pero ya cuando vamos a viajar y más Cátel, ya que tiene, me imagino, ya dos años o va a cumplir dos años, ya está un poquito grandecita y sabe, tú sabes, extraña a su mamá y eso. Y bien por Anuel, yo también pensé que él iba a hacer alarde en sus redes de responderle para atrás a Yaili, pero no. Él como que no le responde a Yaili. No, él está muy entretenido, no está entretenido con el bebé que va a tener el varón, ¿cierto? Una niña, otra niña. Ah, pero Anuel nada más da himma. Un solo varón, está rodeado de reinas. Tú sabes que yo pienso en ese caso, a mi entender, que si es para que ella llevarse a la niña para trabajar, yo creo que a Yaili no le conviene. Más bien, ella debería de sacar un tiempecito para sacar a la niña y poder llevarla quizás a conocer, a salir. Porque a la hora de que ella vaya a trabajar, ¿a quién ella le va a dejar su bebé? Bueno, me imagino que se llevara a alguien para que le atienda. Sí, pero quizás a una amiga o alguien, o sea, no es lo mismo. Quizás aquí va a estar con otro cuidado, va a estar la familia y el cuidado va a ser mejor. O sea, yo entiendo que cuando ella se vaya a llevar a la niña, lo prudente sería que ella no tenga nada que ver con trabajo y que sea para eso. Exacto. Cuando la viene ya, Catley ya va a poder conocer Disney. Va a ir a conocer a Mickey, va a conocer a Mickey. Por fin. Yaelin, esperemos que esta vez Yaelin no mienta y diga, no, eso fue para ayudarlo a él, que yo dije que él firmó. Pero ese es otro caso aparte con Yaelin. Se puede esperar cualquier cosa. Ustedes saben que Yaelin sorprende. Hoy es una cosa y mañana es otra. Y en otro orden, María Cela tuvo una entrevista con... Ay, Dios mío. Con Luz García. Con Luz García en su podcast. Y resaltó y dijo que la comunicación en el país está por el suelo. Que ya todo el mundo puede coger un micrófono y ponerse a hablar groserías. Y es cierto. Ella dice que para tú estar hablando detrás de un micrófono, tú tienes que tener talento. Y es verdad. Entonces yo entiendo que esto de la comunicación ya cualquiera puede comunicar. Y los otros días me dio tanto pesar, me molestó mucho cuando vi que en Fogarate Radio subieron una foto de la sierva Wendy como panelista. Entonces me sorprendió... ¿Pero oficial? Sí. ¿Va a pertenecer a Fogarate? Sí, mi amor. Oh, my God. Me sorprendió mucho. Por eso hubo muchas críticas en los comentarios porque realmente esa señora no tiene nada para mí, no tiene nada que aportar en las redes sociales, en los medios de comunicación. Entonces es algo preocupante porque se le está quitando la oportunidad a los jóvenes que sí estudiamos la profesión tan bonita y que sí tenemos el talento y que podemos dar más. Yo creo que los productores están buscando más quien haga números a quien tenga talento. A quien tenga talento. Si te vuelves viral por cualquier cosa que dijiste en las redes sociales, no importa qué grosero, qué grotesco, qué vulgar, si tú haces número y te vuelves viral, ya eres candidata o candidato a formar parte de un panel en un programa ya sea tradicional o digital. Y eso da mucha pena porque se supone que quien está detrás de un micrófono no solamente tiene que tener talento, debe también de tener formación. Formación. Totalmente. Así es. Pero también tú sabes que influye mucho en que las personas consuman eso. Quizás es como tú dices, todo el mundo va a velar por sus intereses y ellos ahora mismo lo que están buscando es dinero para poder mantener su programa y todo lo demás. Pero si no tuvieran personas que consumieran eso, lo más probable es que no pasara. O sea, ahí hay como que pagamos todo justo por pecadores, pero también unos tienen la culpa y los otros también. Entonces, si usted realmente entiende que eso no está bien, no quiere apoyar a eso, simplemente no lo vea para que los views bajen y ellos tengan que recurrir a otro tipo de contenido que a usted realmente le guste. Exacto. Sí, porque así como hay cosas malas o programas así malos que llaman la atención en ese sentido, hay programas realmente que sí son buenos y que quizás no se dan a notar por eso mismo, porque no tienen el apoyo. Exacto. Ustedes lo dijeron todo, chica. Ya no tengo más nada que hablar, porque ustedes hablaron por mí. Claro, señores, porque es que esto es increíble. O sea, la verdad es que si no es llamando la atención con peleas, que a veces la hacen a propósito, otras veces dejan que pasen de manera orgánica en los mismos programas para que simplemente eso pueda tener views. Lo que más tristeza me da es que muchas veces el contenido es la vida personal de los participantes. O sea, allí se van a ventilar cosas que muchas veces no son ciertas, que son inventadas. Chismes. Chismes. Y la vida privada de las mismas gentes que están ahí. Y tú observas cómo pelean una con otra y es una cosa bien degradante. Por conseguir views, por conseguir rating, son capaces de decir y hacer cualquier cosa. Así es. Y no tanto eso. Las mismas compañeras, entre ellas, tienen un chismoteo, un problema, que en el mismo aire se han armado bochincha y problema. Creo que fue en Sin Filtro, con Candy Flow y otra panelista del programa. No, con una invitada fue. Con una invitada. Sí, con una invitada que yo llevaba. Peor todavía. Se han suspendido, no, se han suspendido y se han penalizado. Tanto panelistas como programas por esa misma agresión. Porque dentro, en el aire, se producen peleas, incitan a la violencia, hay un irrespeto total al público. Así es. Y de verdad que eso tiene que parar en algún punto. Porque ¿a dónde iremos a llegar? Y si tú te fijas, le han puesto sanciones, han suspendido los programas. Le han votado. Sí, pero vuelve lo mismo. O sea, cuando vuelve al aire el programa, lo mismo. Bueno, lo que dice Loreny, porque hay un público que consume eso. Le encanta. Entonces, ya eso no es culpa de nosotros, ni los profesionales, ni ellos mismos que están armando su chisme ahí, sino del público, que le encanta ver esos chismoteos. El morbo vende mucho. Entonces, creo que eso es lo que está pasando aquí en República Dominicana. En otros países no se ve tanto así, pero aquí sí. Les encanta mucho el chisme al dominicano. Y cuando no hay noticias, ellos mismos las crean, matándose con otros programas de la misma plataforma, que deberían de tratarse como hermanitos. Porque es como que nosotros, digamos, vamos a acabar con un programa de aquí, simplemente para crear noticias, y que eso se vuelva viral. Y las cosas no son así. Es tan así, Loreny, que jóvenes, cualquiera en un barrio, se graban, mi amor, con una pistola, y lo primero que hacen es llamar a Tolentino, para hacerse viral. Así mismo es. Pero nada, vamos a seguir desglosando todas las informaciones que tenemos tras la pausa, así que no se muevan. Enseguida volvemos. Y regresando en qué es lo que está pasando, señores, tenemos informaciones de noticias que han sucedido después del charco, señores. Loreny, cuéntanos. Miren, chicas, les cuento que después de varios meses de la pelea que tuvo William Levy con su esposa Elizabeth, salieron a relucir muchísimas hipótesis de por qué surgieron todas esas cosas. Y él, nuestro querido William, ese buen mozo actor, no se había referido al tema. Pero adivinen qué. Hace unos días, él sí habló en exclusiva para El Gordo y la Flaca con un periodista español que lo estuvo persiguiendo durante estos tres meses. Él se llama Jordi Martín, señores. Él es español y ustedes saben que él estuvo grabando unas novelas en Italia y también allá en Madrid. Y él lo agarró allá en su país, donde después de haber estado detrás de él durante esos tres tiempos para conseguir esa entrevista. Y ahora resultó que sí logró que él hablara. Y ahí él dijo, negó todo, señores. Dijo que supuestamente él no estaba con ninguna mujer en el momento en el que estaba en la casa, cuando Elizabeth fue con la niña, que le hizo un choc hasta la policía. La policía fueron hasta su casa, allá en Miami. Y ustedes saben que lo que se rumoraba es que él estaba con una mujer ahí adentro, en la casa, y que la niña y todos como que lo habían visto y llamaron hasta la policía. Él en ese momento, en esa entrevista, él dijo que no, que él no estaba con nadie, que él no era una persona. O sea, que eso era algo ilógico de él exponer a sus hijos a que pudieran verlo de esa manera ahí y que pasaron un sinnúmero de situaciones en la relación de él y Elizabeth, que fue lo que básicamente acabó con la relación de ellos. Él dice que no es solamente la relación, no se basa nada más en atenciones como que primaria, por así decirlo, que la cenita, que la comida ni cosas así, sino también que cuando no hay atenciones de cuidado, de amor, de afecto, de cariño, como que ahí las cosas se van perdiendo. Dijo muchísimas cosas, señores, que uno se quedó como con la boca abierta, porque ustedes saben que él realmente tiene como una colita bastante, bastante larga, donde dice que donde quiera que él firma una novela, él sale con un amor. ¿Ustedes han escuchado eso? Porque él tiene el corazón demasiado grande, todas caben ahí. Sí, sí, sí. La verdad es que Elizabeth siempre ha sufrido mucho por infidelizarse, de él, que han salido a la luz, obviamente. Muchos años. Muchos, durante muchos años, y ya ha perdonado bastante, e incluso yo creo que ella ahora mismo estaba dispuesta a perdonarlo otra vez, porque según lo que él dice, le preguntaron que si Elizabeth y él tenían contacto, y él le dijo que sí, y que ella estaba viviendo en la casa otra vez. Wow, ya tú sabes que ahí se está llamando, mi amor, y no amo. Bueno, lo que pasa es que él asume, él asume de que como él ahora mismo está en Madrid, tiene ya unos meses filmando novelas y series, no sé qué, ella le dio el chance de que se quedara en la casa por los niños, para que compartiera con los niños. Eso es lo que dice. Según él. Según él. ¿Qué tú opinas, Nati, de eso? Bueno, es que él tiene fama, queremos creerle, pero es que él, él se ha ganado su fama. Dios mío. De narcisista y cuernero. Hay que decirlo así. Claro, cuernero, claro. Sí, es verdad. Tú sabes que él está con esa mujer tan bella, bueno, estaba con esa mujer tan bella, pero él nunca la exponía de manera pública, o sea, no subía fotos en Instagram, no, nada, era como escondido, como para que sus amantes, ay, Dios mío, esos somos nosotros. Yo sí me alegro. Pero no es que sea así, ¿verdad? Ay, no. Pero él como que él no la publicaba, pero quizás con temor o no sé, con su segunda intención de que sus amiguitas vieran que quizás estaban peleados. No, todo hombre que no publica a la mujer regularmente dice, es que ese Instagram es de trabajo, vamos a cuidar nuestra relación. no, a mí no me gusta porque yo nunca me gusta publicar. No me gusta publicar, es algo que nuestra vida privada es nuestra y el Instagram es de trabajo. No, no le creas. Mentira. Eso es mentira. ¿Qué te opinas, Perla? Oh, mi amor, que eso es, yo ya te dije, eso es un cuernero, un narcistista, ¿sabes por qué? Tú sabes todas las veces que ese hombre le ha hecho esas cosas a Elisa, a esa pobre mujer sufriendo mucho, desplantes, amantes, porque como bien dijiste, todas las novelas que él ha hecho, siempre se ha rumorado que tiene, que se enamora. Y usualmente son las protagonistas con las que él hace el papel. Oh, pero por supuesto. La última. Claro, porque la llama se enciende en esas escenas tan íntimas. Bueno, a todo esto, señores, nuestra querida Elizabeth estuvo en un programa matutino allá en Telemundo, y ella dijo, dijo, señores, que está realmente apenada, le pusieron el video para que ella viera lo que dijo su querido ex esposo. Con el que está viviendo. Con el que, bueno, pero bueno. no son compañeras de acá. Bueno, el caso es que ella se vio muy indignada, se vio como muy, no sé, como que eso la laceró un poquito, pero no quiso referirse mucho al tema, porque ella dice que quiere cuidar los corazones de sus hijos. O sea, que sabemos que quizás con esa situación, ella no está de acuerdo con lo que él dijo, ella en su conciencia, bueno, nosotros nos imaginamos que lo que hay ahí es como mentira, pero ella no quiso desmentirlo, para evitar quizás más situaciones. ¿Verdad que sí? En otro ámbito, señores, en nuestra querida Colombia, tenemos una información de nuestra querida Carol G, que hay muchos rumores de que está Dica embarazada. ¿Ustedes creen eso? Bueno, la bichota puede, es una mujer que ha tenido mucho éxito, que ya tiene, ha cosechado muchos éxitos, tiene una buena carrera, aparte de una relación ya muy estable, con este rapero Fred, que se llama Faith, y se han visto muy enamorados, que llegue una bendición, es válido, porque es una relación muy bonita, además Carol G ya ha acaparado, ha llenado muchos aspectos de su vida, ¿y por qué no ser madre? ¿Tú sabías que yo pensaba que ellos tenían una relación de amiguitos, Faith y ella, porque no se veían como tantos, ¿sabes? como ella y Anuel. Es que Anuel es mucho usero. Es que después de la experiencia, después de esa mala experiencia que ella tuvo con Anuel, no quiere volver a cometer los mismos errores. No, pero si está embarazada, bienvenido sea, un bebé siempre es una bendición. Exacto. Les cuento que este rumor, señores, sucedió en un concierto, con el artista Ryan Castro, también colombiano, en esta semana, hace unos días, la vieron, cuando subieron a escenario, donde se le veía como una pancita, pero señores, déjenme decirle que no, nuestra querida Caroline no está embarazada. Bueno, hasta ahora, porque ella no ha confirmado nada, pero en el día de ayer, ella estuvo en la celebración del cumpleaños de nuestra querida Selena Gómez, y ahí ella estuvo con un vestido hermoso, pegadito, y se vio su real cuerpo. Que se ve plana. No se le vio, parece que ella ahí había cenado, comido algo, y se le vio su pancita. Así un poquito. El estilo de la blusa también. Sí, la blusa, exacto. Un poquito holgada. Sí, pero no, al parecer no, porque yo la vi con Selena Gómez en ese cumpleaños fabuloso, donde ella era muy, bueno, la invitada especial, y la verdad es que no, ella ahí se ve muy planita, y muy bonita, y muy hermosa, pero veremos a ver más adelante, que nos sorprende. Bueno, también, señora, nuestra querida Britney Spears, señores, se acaba de casar, nada más, y nada menos, que con ella misma. ¿Cómo es posible, Lore? Britney. Britney siempre siendo Britney. Señores, ya Britney no sabe con qué más llamar la atención. Esto es un tema un poquito serio, porque la verdad uno se ríe un poquito, porque la situación como que es tan inusual, que uno como que no se la cree, pero realmente sabemos que nuestra querida Britney Spears, está pasando por una situación muy delicada, de salud mental, donde no está bien, y lamentablemente al parecer no tiene personas a su lado que la puedan orientar, o que le puedan dar ese apoyo, para evitar que ella caiga en esa situación donde vemos que a cada rato cae. Si no es subiendo un video desnuda, es subiendo videos con bikinis que casi se le quita todo, y un montón de, un sinnúmero de cosas para simplemente eso, llamar la atención. Ahora ella dice que se casó con ella misma, que ha sido la decisión más importante que ha tenido en su vida, y que ella entiende que ha sido lo mejor que ha pasado, y la decisión que mejor ha tomado en su vida. Sabemos que ella no está bien, no queremos burlarnos de esa situación, ni de ella, ni de nada, sino simplemente hablar de esto, para que todo lo que estemos pasando, quizás alguna situación u otra, podamos ponerle atención de que no tenemos que caer hasta ese punto, que eso se puede evitar buscando ayuda, no estando solo. Sabemos que ella ha pasado por muchísimas situaciones, desde su niñez, con su familia, con sus padres, y que realmente no ha recibido el apoyo adecuado. Pero lamentamos mucho la situación que está sucediendo, que está pasando ella, y ojalá que ella pueda ver esa luz al final del túnel, que la pueda reubicar a la realidad de lo que realmente es, de lo que realmente tenemos que vivir, porque realmente no le está pasando bien, no le está pasando bien. Pero seguiremos desglosando más informaciones de aquí, del ámbito internacional, y lo que está en tendencia luego de la pausa. No se muevan. Y regresando en qué es lo que está pasando, vamos a saber todo lo que ha acontecido, y lo que está en tendencia con nuestra querida Nati. Bueno, Loreny, hay muchas cosas que comentar, muchas tendencias en el ámbito de la moda y del mundo fashion. Les cuento que Leonel Messi y el conejo Malo Back Bunny hicieron una colaboración para tenis Adidas, y es que los tenis Gazelle han sido los tenis más vendidos, y esta marca Adidas pues quiso hacer una colaboración entre ambos astros para destacar la carrera de cada uno de ellos. Lo bueno y lo más bonito es lo nostálgico que ha sido la publicidad. Han creado un cortometraje donde se ha basado en las cartas que han recibido ambas celebridades por parte de sus seguidores, tanto por Instagram, por la red social X, y también por YouTube, donde los fans han dicho la gratitud que sienten hacia ellos como representantes de sus diversos países, y también lo que representan ellos como figuras de esta generación. A mí me encanta mucho porque ver esa hermandad y esa simpleza, esa humanidad de estos dos astros en el comercial lo hace mucho más bonito. Así que si usted es fan de la música de Bad Bunny y le encanta el fútbol, este es un buen momento para usted coleccionar sus zapatillas zambas o tenis zambas de la marca Adidas. Así que ya saben, tú quieres. Yo también. Y en otro ámbito, hablando de zapatos, unos que yo me encuentro que son horrorosos son los crocs. ¿Qué? ¡Ay, a mí me encantan, Nati! ¡Ay, me gustan tampoco! A mí no. Yo solamente perdono a dos personas que usen crocs, los chefs y los doctores que están en quirófano. Después de esos dos profesionales, usted no debe usar esos zapatos tan horribles. Ni para ir a la playa. Horroroso. Hay zapatillas, se llaman fitflots, chancletos, zapatillas finas para ir a la playa. Especiales para ir a la playa. Exacto. Entonces, esos de los crocs son para mí un zapato feo. Y no obstante, a lo feo que son, han sacado en combinación para que los llevemos con nuestras mascotas. Ay, no. Eso sí. Imagínate un perrito chihuahua con una crocs. No, si usted tiene un perrito y usted quiere ir a juego con su perrito, su mascota puede hacerlo. Las crocs se van a poder comprar ahora a juegos. Es decir, que su mascota no va a llevar dos, sino cuatro. O sea, usted va a comprar dos pares. ¡Qué relajo! Y es una locura la tendencia de querer humanizar a nuestras mascotas. Ay, sí. Ya lo hizo Fefe, Dolce & Gabbana, con el perfume Fefe que comentamos hace unas semanas atrás, donde ellos crearon un perfume exclusivamente para perros. Y ahora Crocs le sigue la misma jugada, creando unos crocs, pero esta vez para caninos. Ay, Dios mío. ¡Qué locura! Ay, no, Nati. Yo la verdad puedo decirte que difiero un poquito de ti. Lorena, ¿y tú le vas a comprar una crocs a tu perrita? No, no, no. Ok, veamos lo del perrito. Eso sí está out. A mí no, eso no me gusta. Pero sí, los crocs, cuando uno le pone esos pincitos, esas cositas, se ven muy chiquitos. Eso es lo que lo hace coquetico, realmente. Incluso, hay unos que son como completa forma, que se ven muy out. Lorena, yo creo que tú me digas qué look queda bonito con unos crocs. Bueno, unos jeans, de esos mom's jeans. Así, súper ancho, bien lindo. O qué sé yo, un tichercito, como así, como bien... Lorena, y para eso hay plataformas, hay tenis. Hay chanquética bastante, que son bonitas, pero esos crocs. O sea, es horrible, son grotescos. El pie se ve grande, no estiliza el outfit. Para mí son unos zapatos totalmente horribles. No importa que le pongan pins, no importa que le pongan diamantes, e incluso lo he visto hasta con tacos. Yo entiendo. Para mí son horribles. Yo entiendo que lo mejor que ellos hicieron fue crear esos pins. Tú sabes, porque se ven más bonitos. Se ven un poquito más bonitos con los pins, pero después tú se lo quitas y eso. Bueno, voy a venir un día al programa con un outfit así, como creado. Con unos crocs. Yo no te voy a permitir entrar. Que hay opiniones y hay opiniones. Bueno, si a usted le gusta los crocs y los usa, puede dejarnos en los comentarios para dónde usted se lo pone. Para ir dónde y con qué. Porque de verdad que yo como estilista de moda todavía no he encontrado un look que se vea elegante, apropiado y fino para llevar con los crocs. Es que eso no es para estar elegante, Nati. Eso para ir al súper. Eso para uno. Pero uno puede ir al súper bonito. Vamos al súper allí. Así en vestido, como tú así bella, hermosa. No, hay muchas zapatillas, hay muchas chancletitas bonitas, hay muchas opciones. Los crocs son para mí solamente para usarse, como dije anteriormente, quirófano y en la cocina del chef. Entonces, después de ahí, no hay lugar para estos zapatos de goma tan horrorosos. Gracias. Y seguimos hablando de las excentricidades de la moda. Valenciaga no pega una. ¿Cuántos disparates ha sacado esta línea? Y la verdad que ahora quieren robarnos, literalmente, al vendernos una funda de papas fritas vacías en forma de billetera. Es decir, llevar una cartera, pero con forma de funda de papas fritas. Una locura total y lo peor, que cuesta 1,800 dólares adquirir este artículo. ¡Guau! Pero es que él ha perdido el respeto al dinero. La verdad es que la tendencia que tiene esta firma es crear, tomar artículos cotidianos y llevarlos a otro nivel. Es decir, llevarlo como si fuera un artículo de lujo, con precios exorbitantes. Pero mi pregunta es, ¿quién se va a poner en su sano juicio una funda de papitas como cartera? Nicki Minaj. Bueno, aparte de... Cardi B. No, aparte de los artistas. Hay que hacer la reseña, aparte de los artistas, porque los artistas no lo compran. Las firmas se les regalan estos artículos para que le hagan merchandising o publicidad. Pero no es verdad que Cardi B va a dar 1,800 dólares por una funda de papas que dice Valenciaga. Tú sabes que eso se ve más en los niños. Tú regalarle a un niño, una niña y una carterita así que se ve coquetica en niños. Pero me parece que para nosotras así como que no. He visto también muchas en forma de pelota, de basquetbol, que tampoco me gustan. Pero es como tú dices, eso... El mundo de la moda tiene sus excentricidades y la verdad que hay público para todo. Para todo. Sí, cambiando en otro orden, quien dio pelucazo fue la participante de Francia en el certamen de belleza International World. Esta chica es representante de participantes de Francia y en plena pasarela se quitó la peluca. Me encantó. Sí, eso fue un momento épico. En la misma caminata en la pasarela se topó con la participante de El Salvador y ella se quitó la peluca. Y le dio su... Siguió caminando con una actitud y una seguridad impresionante. No solo se ganó la ovación del público, sino también que se perfila como una de las futuras ganadoras de la corona. ¡Guau! A mí me encantó, mi amor, ese desfile. Yo la vi a ella toda empoderada antes de quitarse la peluca y después que se la quitó. Ahí fue que ella empezó a darlo todo, mi amor. Muy linda. En un mundo donde se vende tanto las pelucas, las extensiones, esta frivolidad, esta belleza perfecta, llena de filtros, llena de todo este maquillaje. Esta chica se ha mostrado de una forma auténtica tal y cual es y celebramos esto. Para mí, yo siempre digo que la actitud es el mejor accesorio. Así es. Cuando tú tienes una actitud correcta, no importa lo que tú lleves puesto, siempre lo vas a lucir. Ella no necesitó de peluca, mi amor, para tener su actitud fabulosa. Realmente. Bueno, le deseamos, le auguramos la mejor de la suerte y esta tiene que ser la actitud de cada una de nosotras como mujeres. Sentirnos bellas en nuestra propia piel. Y aceptarnos tal y como somos. Claro, porque somos únicas e irrepetibles. Es como tú dices, Nati, que el mejor accesorio es la actitud. Es la actitud. Realmente. Ella lo demostró ahí. Así es. Señores, nosotros tenemos muchísimo contenido. Les cuento que siempre estamos buscando alternativas para vivir una vida equilibrada, estar bellas y también estar saludables. Es decir, cuidarnos por fuera y cuidarnos por dentro. Y eso es lo que hacen los productos de Siri Siri Takpa, unos productos desde la India que vamos a conocer en el día de hoy. Está con nosotros en nuestros estudios Yamilet Morillo, quien viene a hablarnos y a darnos detalles de todos estos productos. Una línea completa. Tienen de todo. Y yo quiero que ustedes también en casita lo conozcan para que sean una alternativa de bienestar en sus hogares. Así que cuando regresemos, vamos a estar compartiendo todos los detalles con estos maravillosos productos. Pero antes de irnos, Nati, vamos a darle las gracias a nuestra querida Perla por haberme acompañado en estos dos bloques. Feliz, feliz, súper feliz. Perla le puso picante. Espero que se vuelva a arrepentir. Claro que sí. Chicas, me encantó trabajar con ustedes y en este sexo tan hermoso. Qué chulo. Tú te vas a quedar por aquí cerquita. Claro. Y nosotros vamos a una pausa. Así que no se muevan. Y seguimos aquí en su programa, ¿Qué es lo que está pasando? En esta tarde nos visita aquí en el estudio Yamilet Morillo, quien es la CEO de City City Tacba. Unos productos maravillosos que vienen desde la India. Ella va a compartir con nosotras hoy mucha información de valor. Y nosotras queremos que ustedes también conozcan estos productos que van a aportar tanto bienestar a su vida. Bienvenida, Yamilet. Para mí es un placer estar aquí. Buenas tardes. Qué chulo que estés aquí con nosotros. Gracias, gracias. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esto, porque sé que eres una mujer emprendedora, también estudiaste economía, administración de empresas, pero eres coach de salud. ¿Cómo llega Yamilet Morillo a conocer estos productos? ¿Cómo se hace el enlace para atraerlo a República Dominicana? ¿De dónde nace esta conexión? Bueno, la realidad es que desde muy pequeña, mi mamá específicamente, que siempre vengan por lo mejor para nosotros. Ella siempre como era muy afianzada al bienestar. Y nosotros íbamos al médico, porque la dieta, que el cuidado y todo lo demás. Pero específicamente con mi padre, que también es empresario, tiene muchísimos años trabajando. Él tiene una farmacéutica desde el 2007. Y también pertenece a una fundación aquí en República Dominicana que se llama El Arte de Vivir. Entonces, en esa fundación, el fundador de la fundación, valga la redundancia, él tiene esta marca de productos llamada Siris Ritalwa. Entonces, nosotros empezamos conociendo primero la pasta dental, que es como el caballo de pelea, por así decirlo. Y poco a poco fuimos relacionándolo con la marca, fuimos a la probando y dijimos, este es el momento para nosotros traerla, para nosotros poder brindarle este bienestar a República Dominicana. Y que todos puedan tener un poquito de ser yestritado aquí, en el país. Bueno, muy bien. ¿Y qué son los productos ayurvédicos? Los productos ayurvédicos son productos que están basados en la ayurveda. La ayurveda es una ciencia milenaria que se usaba hace más de 5.000 años, se sigue usando en China, India y todos los países de Asia. Es reconocido como el sistema natural más completo del mundo por la Organización Mundial de la Salud. Y lo que se basa, para decirlo en términos llanos, es en lograr un equilibrio entre tu mente y tu cuerpo. Que todo lo que tú consumas te haga bien a ti y no dañe lo que es tu entorno. ¡Wow! Perfecto. Bueno, tú sabes, Yamile, que yo debo decir que he hecho trampita porque yo probé la pasta dental. Y yo quedé enamorada, señores, de esta pasta dental. Siempre me habían inculcado desde niña que el flúor es lo que protege los dientes. De hecho, nos llevaban al dentista. Yo he llevado a mi hijo a colocarle flúor para proteger sus dientes. Y me sorprende que esta pasta dental no tiene flúor. Está hecha con especies. Y yo quedé fascinada por el sabor que me deja en la boca, por la sensación de limpieza. Cuéntame un poquito de esta pasta dental. ¿Cómo es esto? La verdad es que con lo largo de los años, mientras vamos avanzando, aparecen cosas nuevas que no son nuevas, sino que simplemente se despolvan. Y cada día más, los doctores y las personas en general están aprendiendo a cuidar su salud. En el caso del flúor, sí hay unas etapas iniciales de la vida donde tú lo necesitas. Pero ya luego nos vamos pasando en edad, no más viejos, sino que vamos entrando en edad. Se va haciendo menos necesario. Siempre va a ser importante estar visitando continuamente a tu odontólogo. Pero cada día más, conozco más odontólogos, porque cuando tú enfocas algo, empiezan a abrirse camino, que buscan alternativas al flúor. Y hay gentes que tienen afición específica que sí lo necesitan. Pero eso va, a términos generales, el flúor lo que hace es que afecta la glándula pineal que está en nuestro cerebro. Y también afecta el sistema endocrino y el sistema nervioso. Y hay personas con ciertas afecciones específicas que no deberían consumirlo, porque también afianza o aumenta ciertas enfermedades que puede tener su cuerpo en ese momento. Por ejemplo, a las personas que sufren de hipotiroidismo, el flúor afecta directamente lo que es la tiroides. O sea, que les saldría muy bien consumir una pasta que no tenga flúor. Y así hay un mundo de posibilidades. Entonces, ahora en el mercado, en el mundo, están apareciendo algunas opciones que son así. O sea, el hecho de tú no consumir flúor no es que te va a hacer daño. Siempre y cuando tú mantengas tu salud bucal, que es un sistema completo de hábitos que tú tienes que hacer. Y tú visitas a tu odontólogo, todo va a estar bien. O sea, una pasta dental se influye realmente, te hace bien. En términos generales, a la mayoría de la persona le hace bien. Ok. ¿Y dónde se fabrican estos productos? ¿Y qué tiempo tienen aquí, en nuestro país? Bueno, la realidad es que estos productos vienen de India. Ahí es que nace la Ayurveda, y por eso es que es tan especial. La empresa, se llama Siris Ritalva, existe hace más de 17 años. Está presente en más de 60 países. A República Dominicana llegó específicamente en el 2020, pero ustedes saben que tuvo el tema de la pandemia. Entonces, hace poco es que nosotros, entonces, ahora, bueno, es el momento de desplegar y salir, a que la gente lo pueda conocer. Igualito como tú, Nati, casi todo el mundo que yo he conocido, nadie me ha dicho que no le gusta la pasta. Todo el mundo dice, estoy feliz, me encanta. Hay gente que no le gusta el sabor a canela. Por ahí vienen varias opciones para que haya gente que no le guste. Pero, en general, la gente se siente bien consumiéndola. Y eso a mí me da muchísima satisfacción y felicidad que Siris Ritalva va llegando cada día más a los hogares de República Dominicana. Tú sabes que nosotros vivimos vidas muy estresadas. Todo el mundo está corriendo y estamos buscando alternativas de productos que, al mismo tiempo que nos cuiden, que mantengan nuestra higiene, pues también que nos den esa, como ese, esa, esa sensación, no esa sensación de bienestar. ¿Cómo un jabón o una crema de Siris Ritalva me hace, hace que mi vida sea mucho mejor? Bueno, la realidad es que si lo vamos a la cosmética, la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo. Y todo lo que consume, aunque ustedes no lo crean, te afecta directamente. O sea, adentro. Porque como es afuera es adentro y como es adentro es afuera. Entonces, en el caso de los jabones, el Siris Ritalva están hechos a base de aceites esenciales. Y para las personas que se van un poquito más profundo, los productos también son veganos, están libres de parabenos, que ahora eso es algo que está creciendo, la conciencia de evitar el uso de parabenos. Para la persona que son celíacas o tienen afecciones parecidas, también está apto para ello, se lo hacen muy feliz. Y está hecho para no hacerte daño. Entonces, todo lo que tú consumas, Siris Ritalva, es así. Los jabones, los jabones corporales, los jabones faciales, la crema de aloe vera y almendras. También los suplementos, como tú mencionabas, el estrés es algo que ha venido para quedarse, es como la enfermedad del nuevo mundo. Y cada día más va afectando más personas el estrés. Ay no, pero que no venga para quedarse. Entonces, no, pero lo que pasa es que uno quisiera que ya se fuera. No, es que tenemos que aprender a vivir con eso. Exacto, tú tienes que sanar tu relación con el estrés. Es como que vamos a negociar y tú te sientas con él. Mira, yo entiendo que tú me mantienes activo para mi vida, pero ahora mi mamí no me está persiguiendo un oso. Así que yo no necesito esa inyección tan alta de cortisol. Claro, perfecto. Y tú te apoyas. Tú te apoyas, por ejemplo, está la ashwagandha, que cada día más en el país la gente la está conociendo. La ashwagandha ayuda a controlar los niveles de estrés y ansiedad. Y te propicia un descanso reparador al lograr nivelarla. Es como de repente cuando tú vas manejando, a mí me pasa mucho, así fue que yo supe que la ashwagandha funciona, que cada vez que me pasaba un carro rápido yo sentía como la electricidad. Y ya como que no la siento. Y el estrés, aparte de que es la base de muchas enfermedades de hoy en día, también tiene que ver muchísimo con tu peso. O sea, el estrés, yo aprendí en el mismo camino de coaching de salud, yo aprendí que a veces el estrés tiene la misma respuesta que tú comete un plato de bicocho, porque estás relacionado con los picos de insulina. Eso es como algo más profundo. Entonces simplemente tú aprendes a negociar con el estrés y bajando poco a poco y encontrar, porque cada quien en su misma bioindividualidad va a encontrar el bailecito con el estrés hasta que ya vayan a tono. Esa ashwagandha que tú dices, ¿viene en presentación como no se la pone al jugo, al agua? En este caso, ella viene en tabletas. Tú te la bebes en la mañana y te la bebes, puede ser en la tarde o ya tardecito, cuando empiezas a dormir en la noche. Lo ideal es que la primera que tú te tomes, sean los primeros 30 minutos de levantarte, porque ahí hay que el cuerpo se está preparando para ver cómo va a responder al estrés del día. Hay muchísimas otras cosas que nosotros tenemos. También tenemos cúrcuma, que la cúrcuma viene mezclada con la pimienta para poder activar los componentes, que ayuda muchísimo a la inflamación. Ya la mayoría de la persona está aprendiendo a consumirla. Tenemos otra cosa que tiene que ver con la salud cardiovascular, que es la ayuna. Tenemos otro también que te ayuda a... Tenemos tres que te ayudan a nivelar tu... Para que no te dé gripe. O sea, para elevar el sistema inmune. Exacto, para elevar el sistema inmune. Que nosotros lo probamos muchísimo mientras estuvimos en pandemia, en realidad, así siempre. Artillados. Y tenemos también uno para desintoxicar el hígado. O sea, para cada... En cada afección que tú puedas tener, nosotros estamos para apoyarte en realidad y acompañarte. Bueno, pero ya tú has dado una breve pincelada de los productos. Pero quisiéramos saber cuántos productos existen. O sea, que tengan todo eso mismo que tú tengas y para qué cada cosa. Ya tú hablaste del suplemento. Pero también vemos que, como dice Natia, hay jabón, pasta dental. ¿Qué otras cosas hay para... Vi en las redes sociales que tienen algo como para el acné. O sea, como que tienen una gama muy variada de productos. Sí, exactamente. Y ya hablé de los suplementos. Lo pongo aquí. Y ahora abrimos el cuidado facial. El cuidado facial, nosotros tenemos varias cosas. Tenemos el jabón de rosas, que ayuda mucho para la gente que sufre de rosácea, se pone rosada. Tiene piel extremadamente sensible. También tenemos el jabón antiacné, que está hecho a base de jengibre, neem, que es el que tú mencionabas. Y viene acompañado con algo mucho más chiquito que el gel antiacné. Que se pone específicamente en la bolita que te sale en la cara. Ese ha sido como el favorito de muchas personas, porque por la misma grasa y eso del día, él se desintoxica muy bien. También tenemos el jabón de aloe vera facial, que ayuda mucho para la gente que también es igual de sensible. O de porque tú tienes que coger sol. También tenemos un exfoliante de naranja y nuez, que ayuda muy bien en usarlo de una a dos veces por semana. Tenemos también otro jabón que es de limón y pepino. Exactamente. Limón y pepino, que también ayuda a refrescar muy bien. Y si nos vamos a los cuidados corporales, tenemos cinco jabones en este momento. Hay más. O sea, poco a poco vamos viendo qué viene para el mercado dominicano. Entonces, entre los cinco jabones tenemos el de sándalo, que ayuda a relajarse muy bien. El olor a sándalo cuando tú estás en el baño, que sube ese olor. Es un olor muy sutil. Así que si tú eres hipoalergénico, como que no te asustes. Dale la oportunidad. Tenemos uno que es de naranja y tulasi, que te ayuda a desintoxicarte muy bien, porque la tulasi es como súper profunda. Tenemos el jabón de crema, que ya es para la piel súper sensible. El famoso jabón de leche, que conocemos los dominicanos. También el típico jabón de almendras y miel. Y por último, tenemos el de glicerina, que es el medio transparentoso, que alguna gente lo conoce, que tiene otros usos, ya que son un poquito más dermatológicos. A mí me sorprende que en los diferentes renglones que tú has hablado, o sea, tiene productos en diferentes renglones para cubrir varias necesidades. Y lo más sorprendente, que según te he escuchado, es que es los ingredientes. Todo es a base de ingredientes naturales. Todo lo que has hablado es cosa extraída de la naturaleza. Me sorprende. ¿Dónde pueden nuestros televidentes conseguir los productos Siri Siri Tapa? Nosotros ahora mismo tenemos tanto la línea para el pelo, que tenemos un jabón anticaspa de proteína y un acondicionador, y también la sudanta, que es la pasta dental, la pueden conseguir en Farmacias Carol. Sí, esa está en Farmacias Carol. Los suplementos y casi toda la línea está presente en tiendas orgánicas, también, que es muy conocido por la gente cuando van a ver eso. Y también específicamente, nosotros tenemos una tienda en Los Prados. Así que, si nos siguen, arroba estriestritadva.rd, ahí nos pueden contactar y nosotros tenemos opciones de delivery y todo lo demás. A mí me surgió una preguntita ahora. Yo quiero saber, ¿qué te inspiró a ti traer esa gama de productos para acá, para la República Dominicana? Realmente, yo siempre, como decía, como que mis papás han tenido esa ficción, y nosotros mismos somos una familia de cinco, de poder cuidarnos y prevenir. Mi papá siempre dice, como que nosotros, él está intentando buscar la fórmula de la inmortalidad. Muy bien. Entonces, probando, fue que nosotros nos inspiramos, porque las personas, es algo que la gente lo necesita. Es como aquello que tú sabes que tú necesitas, pero no necesariamente lo sabes. Pero inmediatamente lo empiezas a usar, te das cuenta que sí lo necesitas y que te hace bien. Entonces, la línea conectó conmigo. Y por eso fue que yo quise traerle la oportunidad, para que todas las personas puedan probarlo. Y ahí, cada quien diga. Perfecto. No, pero yo quiero agradecerte, Yamile, por la visita. Felicitarte, porque los productos, los que he probado, he quedado boca abierta. Me han sorprendido la calidad, de verdad, me han encantado. Muchísimas gracias. Espero que también el público se dé la oportunidad de conocerlos y de probarlos. Claro que sí. Yo seré una de las que voy a probarlo, y sé que con todo lo que tú me acabas de describir, va a ser una de mis actividades preferidas. Eso, el lavado de cara. ¿Cómo te dice? Los faciales. Los faciales, sí. El me time. Sí, exacto. Eso va a ser como mi tiempo para mí. Así es. Pues, muchísimas gracias, Yamile. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Tenemos una cita nuevamente el próximo viernes con este subprograma, ¿Qué es lo que está pasando? Tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos reencontramos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!